En la mejor zona de Manzanares, a 5 minutos del centro y junto al recinto ferial, urbanización Prado Azul. Exclusivas viviendas unifamiliares con jardín privado y cochera, chalés con equipamientos excepcionales, donde poder disfrutar de una urbanización cerrada para comodidad y tranquilidad de su familia. Con la garantía de Bipoman. Visite nuestro piso piloto en el Paseo de Córdoba o llame al 926 612281.